Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Conoce Madrid a mi aire. Hoy vamos a visitar uno de esos museos que no son muy conocidos, pero que te dejan impactada desde el primer momento en que entras en él. Vamos a visitar el Museo Naval. El Museo Naval se encuentra en la primera planta del Cuartel General de la Armada, que es ese edificio enorme e imponente que veis justo detrás de mí. Se trata de una entidad cultural que depende del Ministerio de Defensa. Su misión es comprar, adquirir y exhibir piezas y colecciones relacionadas con la temática naval y difundir de esta manera la historia marítima de España. Sus orígenes se remontan al año 1792 gracias a la iniciativa de Antonio Valdés, que fue secretario de Marina del rey Carlos IV de España. El museo fue inaugurado provisionalmente en el año 1843 durante el reinado de Isabel II de España y se situó en el Palacio de los Consejos que estaba en la calle Mayor. Pero posteriormente, en el año 1853, hubo que trasladarlo porque el edificio corría riesgo de derrumbamiento. Se instaló en el Palacio de los Ministros, que fue la antigua Casa de Godoy. Hay que ver la historia que está ligada a este museo y en la de sitios que se situaron las colecciones que en él podemos contemplar. En el año 1932, el museo reabrió en su sede actual. El origen de las colecciones que podemos contemplar aquí es muy diverso. Entre ellas, hay aportaciones muy valiosas de la Casa Real. A que después de esta pequeña introducción a la historia del museo, os apetece muchísimo verla. Pues vamos, acompáñadme. A que después de esta pequeña introducción a la historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. A que después de esta pequeña historia del museo, os apetece muchísimo verla. o y todos esta pequeña historia del museo, os apetece significando una florización. Gracias por ver el video. 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 Y yo creo que llegados a este punto del día y una vez que he llenado mi mente de cultura, voy a llenar mi cuerpo y voy a tomarme una cerveza y a comer a un sitio que luego os enseño. Para comer me he venido a Goico Bril y me he comido un apetazo de hamburguesas. No soy yo mucho de hamburguesas, pero la verdad es que las de aquí están realmente buenísimas. Y despido ya el video de hoy esperando que hayáis disfrutado de esta visita tanto como he disfrutado yo. Y estoy paseando por las calles de mi ciudad. Nos vemos muy pronto en otro video sobre Madrid. Me ha costado un montón encontrar una plazoleta al lado del Paseo del Prado en el que no hubiera mucha gente. Hay 15 bancos. Pues justo en el que estoy al lado grabando se han sentado unas turistas británicas dando gritos. Es que, ¿esto qué es lo que ocurre? Irse ya, hombre.